Bueno, hoy es día 10 del mes de octubre de 2010 y estoy aprovechando para enviar este mensaje a todos mis amigos y darle las gracias por permanecer aquí en mi página, por estar siempre en contacto conmigo de una u otra forma, a través de un mensaje, a través de una fotografía, a través de un poema o de una canción. Para mí, de veras, es un inmenso placer compartir con ustedes mi trabajo, aún antes de que sea públicamente expuesto. Les agradezco muchísimo que estén conmigo. Para todos ustedes va este pequeño video. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Sigan conmigo.